buenas tardes amigos le pusimos estas cuerdas ayer al bajos esto ya tenía mucho que no las calaba son muchos años de que calas muchas cuerdas he calado en todas las cuerdas a veces por haber y tenía mucho que no calaba estas lo que no me acordaba es que estas no se desafinan así que se las recomiendo son cuerdas Dario así que ya sea de bronce o de steel pero están buenos muy buenos vamos a aventarnos esta y 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 la idea era esa cuando traemos esto y tocan como se dice este con sonido que está muy fuerte por ejemplo hacen esto y las pones de arriba suenan así en el sonido y ustedes están tocando y empiezan a ver así los de arriba con esta parte de la mano no es algo con esta parte de aquí la van a ahogar entonces hacen esto con esta parte de aquí la van a ahogar porque si no algunos le ponen tape aquí o acá a las cuerdas de arriba así que es un consejo tómenlo déjenlo todo es con buena onda para los plebes que están empezando a hacer esto y que la verdad están saliendo muchos morros los felicito y síganle gracias por llevar la música norteña con ustedes